Cruz Z, las mañanas de la RZ, con un toque distinto. Él dice que le digamos Fer. Vos, cantante, Fer, de los días de martes, bienvenido, Fer. Gracias por estar aquí. ¿Cómo andan, chicos? Gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Está muy lindo acá. Muy lindo. Baby Ide, para ser correcto, Fernando Baby Ide está con nosotros en nuestros estudios. Sí, insisto, desde las fotos que le veo, que ahora conocía, ya lo hemos hablado esto en off, pero es muy grato rememorar cosas y charlar cosas, capaz que sea, no, no, el aire, pero que tiene mucho sentido en la historia de cada uno, ¿no? Porque evidentemente nos hemos cruzado más de una vez en muchos lugares. Así es. ¿No? Fer, ¿cómo vienen con esto? ¿El nuevo proyecto? Ex-Catupecus, ex-Abril Sosa, ex-Cuentos Borgianos, pero más allá de los ex, es actual Díaz en Marte. ¿Por qué los? ¿Por qué el artículo? ¿No lo puedo poner Díaz en Marte? Y, aunque no lo creas, hay muchos nombres muy parecidos. ¿Ah, sí? Sí, hay miles, Díaz en Marte, en Marte, no sé, hay miles. De hecho, costó llegar a tener un nombre que no hubiera lido. ¿En serio? Pero bueno. No, y los Díaz en Marte es más porque el nombre viene de cuando uno está en, o sea, es un nombre que yo tenía antes en un proyecto que, sea, audosolista, que nunca realizo. Le pongo nombre, pero nunca llego. Y los voy a salir solo. Che, tocas conmigo. Sí, jamás en mi vida me subí a un escenario solo. Es lo peor que hay, lo odio. Siempre termino tocando con mis amigos y es como que me puse un nombre para no ponerme mi nombre. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual también son formas. Obvio. A veces, FB. Es lo que te decía hace un rato. Tal cual. ¿Voy a dónde vas? No, no, yo en el escenario solo no me divierto. O sea, yo hago música con mis amigos. Tal cual. Al nivel que sea. No, no, no puedo, no disfruto en el escenario estando solo. Claro. FB, vos sabés, Fer, que lo que vos decís es muy certero y puede venir tanto de vos como de otros rockeros que te dicen a los 50 años, que también tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando. A mí no me importa si tú cuentes, entre 50, entre 100. Entiendo perfectamente el concepto, pero también la vida es una. Exactamente. Y hay que también llevar la vida, ¿no podés? Sí, hay que empezar a terminar con esos mitos del éxito, de no sé qué. El éxito es cuando vos haces lo que te gusta. O sea, estés acá, estés en, no sé, en la CNN, en el Madison School of Garden, con 10 personas, con mil, mientras vos hagas lo que vos amás y seas feliz con eso, ya está, el éxito es eso. Tal cual. O sea, después el resto es como lo percibe el resto de la gente. Le puede gustar a un millón de personas o a una, pero la verdad es que eso a mí no me tendría que cambiar nada. Tal cual, más estás feliz con lo que hacés. Exacto. ¿Y cómo se sobrelleva eso con los días en Marte en base a lo que es producción, remuneración por un trabajo, si es que lo toman como un trabajo? ¿Me explico? Porque también, o sea, la profesionalidad, para uno, no para el resto, el uno sentirse feliz, realizarse profesionalmente implica crecer en lo que uno hace. ¿Eso incluye una parte monetaria o incluye una parte mental? No, mirá. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Por suerte, acá en la banda, es como que todos tenemos ingresos que como que no dependen de la banda, digamos, lo cual nos, porque qué sé yo, yo trabajo de productor con Javi, el Bubo, todos, o dan clases, todos tienen sus fuentes de ingresos por fuera de la banda, y esto es, más bien, cinco amigos que se juntaron en la pandemia y que nos vamos a hacer música, a ver a dónde va, que la pasamos muy bien y que suena bastante bien. Bueno, suena bien, ahora vamos a escuchar temas, pero suena bien. Y sin ningún tipo de, o sea, sí, uno cuando, no hay que ser tampoco necio, uno cuando hace algo, quiere que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Más en una banda, un acto. Pero no sé si desde el punto de vista monetario en sí. Claro. Porque hoy por hoy la industria de la música está para atrás, o sea, es muy difícil que una banda, salvo que seas mainstream, ganes guitarra haciendo música. O sea, es como, les cuesta banda, bueno, nosotros tenemos amigos que son bandas súper top, y vemos que les cuesta porque tienen una infraestructura re grande atrás, mantener un montón de gente que está con ellos, y tienen que laburar mucho para realmente poder bancar eso. Entonces no lo vemos de ahí. Aparte estamos empezando y aparte arrancamos y nos agarró la pandemia, o sea, digamos como que nunca empezamos a despegar y decir, bueno, gira, gira, gira. Vamos a ver si el año que viene podemos, pero todavía no podemos hacerlo. El estar empezando se refiere exclusivamente a los días en Marte, porque ustedes no es que empezaron a hacer esos músicos. Hace por lo menos 15, 20. No, más te diría. Más todavía. Todos tenemos 40, yo tengo 46, y Javi lo mismo, los temas de la frente me van a matar, pero todos estamos entre 40 y 46, imaginate que todos empezamos a tocar a los 15, 16, como todo el mundo, tenemos casi 30 de estar tocando y hemos tocado a miles de bandas. Pero en esta, en particular, arrancó en 2020, en plena pandemia, y todavía no pudimos desarrollar demasiado... Dos cosas de lo que vení diciendo. Una, en cortito y al pie, porque no tiene que ver con... O sea, tiene que ver con lo que venimos hablando, pero quizás no hablar de una sola banda. La vez pasada había ido al Hipódromo de Palermo, a ver, no te va a gustar, en su última fecha, un show de casi tres horas, un buen show. Después te gusta más o menos la banda, pero es un buen show. Sí, sin duda. Y dan un buen espectáculo. Esa estructura, yo no sé si con dos recitales la aguantan. Mirá que estamos hablando de casi 20.000 personas por noche. Pero el ingreso de eso, yo no sé si aguanta toda esa estructura. Mirá lo que te digo, ¿eh? No, tiene una estructura muy grande atrás. Es que, qué escenario... Bueno, ¿qué te voy a andar diciendo yo a vos? Debe estar tocando igualmente en el exterior, que también tocar afuera conviene. Ahí es, es otra moneda. Quizás hacen poco acá y hacen mucho afuera, que eso también está bien. Eso por un lado. Y por el otro, la segunda cosa, es muy interesante el mensaje que estás dando, Fer. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos de una generación de aguantel rock, o no, cumbia puto, o esa estupidez. Sí, también. ¿Está? Lo es, acá lo hablamos muchísimo en el programa. Nosotros que venimos de esa generación, es bueno que demos ese mensaje. Si lo podemos ejemplificar, creo, a mi punto de vista, siempre es mejor. Esto es como un padre o un hijo decir, no solamente decirlo, sino que te ve a hacerlo. A mi forma de ver, podemos discutirlo. Pero es muy bueno que des ese mensaje, porque los pibes tienen que entender que, digamos, el que vive en Suiza, o en Suecia, vive bien porque tiene tiempo para estar con su familia, para disfrutar, porque hay una calidad de vida buena, y no porque se llenó de oro, y no porque es hiperfamoso. Exactamente. Sí, sin duda es así. Pero bueno, igual yo veo, por suerte, que las nuevas generaciones, yo tengo hijos de veintitantos. Ah, vos sos muy precoz. Sí, sí. Y los veo que están en una rebuena, o sea, sí, están como con la mente, va a cambiar, ellos tienen otra mentalidad. Ojalá. No, no, no creo que va. Te juro que lo digo, mi hija tiene cinco, así que ojalá. Son muchos más abiertos, hablando de lo que hablabas vos recién de, incluso de, me acuerdo, vos ves los festivales de hoy, y es increíble como hay un pibe haciendo trap, se baja y sube divididos, ponele, y después sube, no sé, Tualip. Sí, sí, sí. Y todo el público está ahí y lo disfruta, es una fiesta. Y eso no pasaba, vos sabés, cuando nos aprendés con nosotros, eras metalero, que ni se ocurra que subía virus en un show de metal y le tiraban lo que menos que le tiraran una botella de vidrio. Y aparte, el rockero era más discriminador que el cumbiero. Sin duda. Que el cumbiancha. Y te lo aseguro, he ido a Palermo Club y he ido al rock. Y el hombro que se armó cuando Rata tocó en las bailancias. Por ejemplo, escúchame. En los 90 pasaban cosas raras. Sí, sí, sí. Que ya no pasan más. Venía mal. Ayer Billy Bond decía, y estoy insistente con esto, porque me llamó la atención que una persona tan grande, de tanta edad, con experiencia, un tipo que sabe de espectáculos, venga a decirnos a los pibes, bueno, yo no sé, pero venga a decirnos esto. Es decir, ¿ustedes se quedaron aquí? ¿Qué quieren que volvamos a hacer la pesada del rock and roll? ¿Son tontos? Tenemos que crecer. ¿Nosotros somos los maestros? Bueno, nosotros estamos acá como maestros. Los alumnos tienen que estar acá. Encendirme a los pibes lo que eran esas bases para que hagan algo bueno, pero no dejarlos a la deriva porque elegante hace trap. ¿Qué importa que hace? Obvio. Es su arte, es lo que hace. Es un tipo de 70, 80 años que lo diga, Nero. Y que venía de la pesada, de que vos decías, eh, este, este, ¿me explico? Exactamente, sí. Fer, los días en Marte nace en pandemia, o empezaron antes y les agarró la pandemia. No, fue en la pandemia. Fue en la pandemia. ¿Y cómo hicieron para laburar? Esto fue así, o sea, habíamos participado con Galante y bueno, y con Lucas, el gato, en la última gira, reunión de cuentos. Sí. Estábamos tocando ahí. Y bueno, después cuando Abril ya terminó con cuentos, es como que nos quedamos ahí, los tres habíamos pegado una re buena química. Ah, se quedaron mal. Bueno, yo con Galante venía tocando de antes en Aviadores, que era nuestra anterior banda. Y dijimos, vamos a empezar a... Teníamos ideas, teníamos canciones. Sí. Y bueno, viste cómo fue la pandemia. Estábamos todos adentro, nos empezábamos a mandar, che, tengo esta maqueta, y se lo pasábamos al gato, el gato grababa una batería. Por suerte todos teníamos forma de grabarnos en nuestras casas. Muy bien. Eso son los años. Sí, y Galante grababa la guitarra. Yo grababa una voz. Perdóname, pero ustedes habrán grabado un cassette en su momento, ¿no? A principio. Yo llegué a grabar en cinta. En cinta, mirá que envidia. Eso estuvo muy bueno, fue muy divertido. Un arte, como cortaban y pegaban así. Yo lo grababa, que hacés los programas de radio, ¿te acordás? Yo llegué a grabar en cinta abierta, muy lindo. Y bueno, nada, pasó que nos dimos cuenta que había canciones que estaban buenas, o que al menos para nosotros estaban buenas, y las maqueteamos. Cuando las maqueteamos, yo como laburo con Javi, tenemos una productora que se llama Artefacto, que producimos artistas, le dijimos, Mirá, Javi, él es siempre reticente a armar bandas de vuelta, porque no quiere tocar la batería, porque siempre duele la espalda. Y dijo... Como la tendinita en los guitarritos. Y dijo, bueno, pero no tocó la batería. No, está el gato, olvídate de tocar el gato la batería. Bueno, dale. Se puso a tocar el teclado. Vamos a trabajar, pero yo no quiero trabajar. Dale. Y después nos faltaba un bajista, y estaba el búho, Agus ahí, que es un amigo y todo. Entonces le dijimos, volvé a tocar el bajo. Él tocaba el bajo en cuentas borgianas. Había estado tocando en cadupeco la batería. Y dijimos, volvé a tu antiguo rol. Y ahí se fue cerrando, y grabamos unas maquetas, nos copó. Cuando se empezó a liberar un poquito, la primera vez que nos liberaron, antes de que nos encierren de vuelta, aprovechamos para grabar, grabamos nuestro primer EP, que es esto que está sonando, que quedó muy bueno. Después hicimos algún show de presentación. No mucho, porque nos volvieron a encerrar. Después vino Abril, y nos produjo una canción, que se llama Crónicas, que está ahí, que es uno de los últimos singles que hicimos. Y ahí nació todo. Y ahí nació todo. Después nos liberaron del todo, empezamos a hacer algún showcito más. Hicimos alguna gira, fuimos a Córdoba, fuimos a Rosario, a Santa Fe, estuvo lindo. Y después grabamos dos singles más. Cuánto tiempo, y el viaje, que es el último que salió la semana pasada, que lo pueden escuchar en Spotify. No sé si tenemos... Y listo. El viaje no lo tenemos, ¿no? Para escuchar, me parece que no lo tenemos. Es el último single que se subió la semana pasada. Y letra y música... ¿O quién se encarga? ¿De letra? ¿Entre todos? La verdad que estos temas... Van proponiendo cosas. Yo tenía algunas ideas, Galante también, Agus, todos fuimos tirando. En realidad es como que nace de una idea madre de alguien, pero muy básica. Y después entre todos lo laburamos. Tratamos de que sea... Y fue creciendo. Bien todo entre todos. ¿Se siguen sintiendo? Y creo que voy entendiendo por qué aparte, pero me parece una estupidez preguntarte de dónde vienen los días de Marte, porque realmente... ¿Por qué se llaman así? Pero... Te lo digo, te lo digo. Bueno. Te lo digo. No, el significado es... ¿Viste cuando... O sea, cuando ese nombre me vino a la cabeza, yo estaba en esas épocas... ¿Viste cuando estás con la cabeza en cualquier lado? Sí, sí. Libre. Es más libre. No, porque cuando tenés un quilombo en la cabeza que no estás... No estás. Tu cuerpo está ahí, pero vos no estás. Pero vos no estás. Bueno. ¿Viste que decís, estás en Bavia? Bueno. Entonces yo dije, bueno, esos días que estás en... Bueno, por eso, los días en... En vez de decir en Bavia o... Dijiste. Porque te has hecho un boludo. Decía dónde. A ver, voy a poner un lugar. Un lugar que no sea acá. Claro. No, podía ser la luna. Y estaba escuchando... Pero tenía la docu. Estaba escuchando a Charlie. Y viste que hay un tema que Charlie dice y poner mi cabeza en Marte. Entonces dije, guau. Sí, sí, sí. Charlie me lo dijo. Sí, sí. Fue Marte. Clis modernos o piano bar. En piano bar. Piano bar, me parece. Y ahí vino. Pero habla de cuando estás en esos días raros. Claro. Y bueno, y a eso iba, porque decía que es como... Lo cuenta como si fuera realmente un micromundo, ¿no? Cuando hablaba ahora recién de la creación o de la composición o de todo esto, que no hay una especificidad de cómo se trabaja. Es decir, bueno, Fer trae la paqueta, la base. Después se le va a agregar el bajo. Y yo, van, sale algo. Siempre hay una mínima base, pero en su mundo, en Marte, generan esto. Lo había interpretado así. Y tiene mucho que ver. Aparte, ya cuando tantos años, todos nos conocemos mucho y todos, incluso antes de la banda, hemos compartido bandas otras o hemos producido cosas de unos de los otros. Y es como que yo cuando agarro la guitarra y se me viene una idea a la cabeza, ya sé lo que va a hacer cada uno. O sea, ya sé lo que van a hacer. No tengo que... Eso es buenísimo. No sé, como más fácil. Saber cómo ya trabajan... Es muy fácil para componer. Buenísimo. Gustos musicales, Fer. Insisto, nosotros ya no me acuerdo que hablamos fuera o en el aire, ya la verdad. Y no me importa. Pero decíamos, en algún momento hablamos de esto de las diferencias generacionales. Por ejemplo, que vos lo decías de tus hijos, que ya lo habéis marcado. Que ojalá yo lo vea en mi hija. Que lo veo en muchos jóvenes. Vos también. Es inevitable ver ciertos cambios que son muy positivos realmente y hacen a la evolución. Pero musicalmente, ¿de qué? Vos particularmente, ¿qué escuchás? Es decir, me podés decir, sí, está bien que seas... Vos sos productor inclusive, ¿entendés? Entonces, te mato si te pregunto algo así. Porque capaz no me podés... No sé si me podés decir a mí, pero otro no me gusta, pero lo produzco. No, no. A mí me gusta toda la música. O sea, me gusta desde Los Beatles a Piazzolla y, no sé, escucho Duvalipo y me encanta lo que hace. O sea, es que también para laburar tenés que... O sea, me gusta 21 Pilots y es muy nuevo. Me encanta. O sea... Sí, sí. Pero al momento de escuchar siempre termino escuchando lo mismo. Siempre termino escuchando a Los Beatles. A mí me pasa. Es inevitable. O Pumínico de Queen, no sé si es muy inevitable. Es inevitable decir, Lali tiene una buena voz. O Tini canta muy bien. Pero si yo no tengo que escuchar, me voy a Los Beatles. O me voy a Los Stones. Pero no podés negar la capacidad. A poder encontrar en las cosas nuevas esas cosas que realmente digo, wow, están buenas. Cosas que están muy buenas. Escucho voz y hay cosas que están muy buenas. Pero no me pondría en casa a escuchar un disco de voz. O sea, siempre a la hora de decir, esto lo quiero escuchar yo para mi disfrute y siempre termino poniendo un disco de Cure, no sé, un disco de Petch Mode. Me encanta, me gusta de Petch. Más que a mí no, tengo muchos discos, soy fanático. Tengo tatuajes de Petch. Fanático pederero. ¿Lo fuiste a ver a La Plata? Fui a todo. Estuve en el ascensor del Ceráton en el 94 con David Bajan. Falté toda la semana en la escuela. Estuve quinto en la fila de Vélez. Bueno, pero lo que estábamos hablando antes, yo cuando tenía 18, 15, 16, 17 años, a esa edad, escuchar de Petch, te miraban raro. Olvidate, era su... Te agarraba a los metaleros en la calle, o en el colegio, y te tiraban de todo. Te ponías en Jopito, porque antes se usaban en Jopito, capaz que la camisita ajustada acá y unas botas, o Borseguíes, o quizás por más tejanas por ahí. Yo nunca fui de lukear, yo siempre de la música, a mí la música me gustaba. Pero escuchar de Petch era... Sí, pero yo al mismo tiempo era super fan de Megal, porque lo fui a ver un millón de veces a Megal. O sea, yo escuchaba metal y escuchaba música tecno, no importaba nada. Yo debo agradecer, si me quieren entrevistar, yo les cuento, pero debo agradecer, me siento en confianza, perdón Fer, debo agradecer a Depeche Mode de que por Depeche yo llego a Megadeth, a Nirvana, a Metallica, a Green Day, a Machine Sevenfold, a Sepultura. Yo llego por Depeche Mode, y no porque tenga que ver musicalmente, sino por lo que implica la música, el rock, la cultura, el escuchar, el abrirse. No, no, aparte son super oscuros, o sea, Depeche es una banda de metal tocando pop. Ellos, la actitud que tienen, es terrible. No, y lo que se viene, lo que se viene de los días en Marte. Bien, un montón de cosas. ¿Sí? Sí, justo tuvimos reuniones estos días, estamos laburando mucho, porque bueno, primero que nada, tenemos una fecha el 4 de noviembre, en Strammer, que vamos a tocar junto a Karol Luisa, que va a abrir el show, que es una amiga nuestra que la rompe toda, y vamos a tocar ahí. Y al mismo tiempo estamos terminando de producir unas canciones nuevas, que vamos a subir en noviembre y en diciembre, y ya el plan es, tipo de enero o febrero, ponernos a buscar productores, algo para empezar a pensar en el disco, que queremos mediados del año que viene sacar el disco. Pero no se producen, no tienen ganas de producirse de autoproducción. Hasta ahora todo lo decimos. no es lo mismo. Nosotros casi todos somos productores en la banda, y siempre decimos lo mismo. Contratemos a uno. Sí. Xavi tiene un latiguillo que dice, agarrá los mejores discos del, no sé, el disco de YouTube que más te gusta, más exitoso, el disco de mi hermano más exitoso, y todos tienen productores. Todos tienen productores. Claro. Agarrá el mejor, el disco más vendido de la historia, Thriller. No lo produjo Mike Jackson, no lo produjo Quincy Jones. Quincy Jones. O sea, por algo es. Tal cual. Fluid para Acton Baby de YouTube. Una mirada externa, porque si estás tan adentro, en la música, tan eso. Sí, son muchos opinando, y siempre. Pero es que está bien, porque, bueno, yo te lo digo de otra manera, mi viejo decía, por más que vos sepas, el zapatero es un zapato. Es decir, nosotros podemos armar un buen programa de radio, al aire, perfecto, pero tenemos a Silvana, que nos guía, y nos reta, y nos guía, y bueno, es así. Y aparte sería como. Por algo elegimos que esté Silvana. Sería contradictorio, porque yo siendo productor, o tantos que en la banda también producen, siempre le decimos a los artistas de la cura de nosotros, siempre tiene que ir a la cura como productor. Siempre. Claro, con nosotros o con quien quieran, pero. Claro, claro. Porque el que de afuera escucha otra cosa. Claro, claro, lo de otra. Y hoy, la trastienda. No. Hoy 21. No, no, no me digas eso, porque tendría que irme allá. 21 de noviembre. Perdón, de noviembre. Hoy 21 de octubre. De noviembre. Acá dice 21 de noviembre, trastienda. No, eso está mal. Sí, dice acá. Eso está mal. A mí no me vengan, nosotros la información la sacamos de los oficiales. No, alguien puso algo mal. Es el 4 en realidad. No, no, no es el 21 y no es en la trastienda. Pero es el 4. Eso te lo puedo asegurar. Es el 4 y en el stramer. En la trastienda logramos el año pasado, no me acuerdo que día fue. Ah, no fue el año pasado. Así que no vamos a ir a la trastienda. 4 de noviembre en stramer. Fer, por último y para dejarte ir tranquilo, yo honestamente quiero escuchar, Juana, para cerrar dos temas. Es decir, vamos, porque nos comimos, yo me comí que la semana pasada salió el viaje. El viaje. Perdón, el viaje, el último corte. Así que nos vamos a ir con ellos y le vamos a pegar California que había sido la anterior. Si mal no tengo, porque me gusta como suenan. Pero para ir cerrando y ya. Hoy en día, como productor, como músico, ¿cómo ves cómo se mueven primero la industria y después los artistas? Es decir, hay muchos artistas, esto siempre, toda la vida, hubo artista. Eso no hay que variar. Y el que tenía llegada la pegaba, mejor dicho, el que tenía llegada grababa un disco, el que podía pagarlo lo grababa, el que no, estaba 20 años hasta que llegaba. Esto va a ser igual y no va a cambiar en ninguna parte del mundo. Pero hoy en día hay herramientas que no teníamos hace 20 años. Me viene como anillo al dedo porque ayer empecé a ver la serie de, no sé si la vieron la de Spotify. Ah, ya la empecé a ver. La empecé a ver. Está en Netflix. Muy loco. Cada uno cuenta la historia. Exactamente. ¿Cómo se creó Spotify? ¿Cómo iba a cambiar el mundo? Era sabido que iba a cambiar. Iba a cambiar a la era digital y se terminaba todo. Las discográficas tienen que ponerse en blanco y decir, bueno, no, pará, eso hasta acá, eso hasta allá. Pero nadie, es como que te muestra que nadie quería negociar nada. Y no, lógico. Y lo que pasa es que a las compañías no le quedaba otra porque en algún momento se iba a extinguir, eso ya. En el momento que todo fuera tan accesible para todo el mundo, las compañías me van a tener que negociar porque si no, iba a seguir siendo pirata y me iban a agarrar un mango. Por lo menos así agarran algo. A no agarrar nada, agarrar algo, prefieren agarrar algo. Y es mucho lo que agarran también. Y es mucho lo que agarran también. Es mucho lo que agarran. Pero bueno, creo que está bien, creo que la ventaja, tiene ventaja y ventaja, como todo. La ventaja es que hoy yo grabo una canción y a la noche ya está en una plataforma y la escucha todo el mundo. O sea, la llegada y lo instantáneo de eso antes no existía. Lo malo es que quizás vos hacías un disco y, no sé, económicamente para el músico quizás reedituaba más y para quienes somos más de disfrutar toda la magia de ir a la disquería a comprar el disco a abrir, leer el librito y ver qué había y no saber cómo sonaba hasta que lo pusiste, quizás no me copa tanto, pero también me copa mucho qué cansa de salir apretar un botón y ya poder escucharlo. Particularmente Spotify yo no lo uso, no me gusta la idea porque me parece, ya que estamos charlando, me da la sensación de que yo estoy acostumbrado a pagar por el arte y quedarme con el arte. Es decir, yo en Spotify siento que alquilo el arte y no me quedo con nada. Y sí, tiene un poco de eso, pero bueno, digamos que el otro sigue existiendo. La accesibilidad la tenés más allá de que esté completa la discografía. Y volviendo a lo que decías, vos sabés a qué lo estabas diciendo y me imaginaba esto. A mí un poco me hace acordar al comienzo de las grabaciones del rock, pero te hablo, 40, 50, que grababas un disco en un día. En un día. ¿Viste? O cinco canciones en un día. Please Please Me lo grabaron en siete horas. Bueno, por eso. Y quizás la promoción no era tan directa como decís vos, porque a la noche lo podés publicar, pero en eso sí volvimos a aquellos tiempos. Sí. En los que hoy podés grabar, no sé si un disco, pero medio disco en un día lo podés grabar. Hoy por hoy con las herramientas que hay para grabar. Exacto. Podés grabar muy rápido. Exacto. No era como... Y antes estabas muy atado también a las compañías. Exacto. Te ponían el estudio que ellos querían, la obra que ellos querían. Y ahora no, ahora con un estudio casero podés grabarte vos. Y algo bueno, pero fíjate cómo fueron. Grabás un disco en siete horas, que empezás a grabar un disco en un año, dos años, porque las estrellas van y vienen y viajan, pim, pim. Y ahora hoy en día volvimos a poder, a tener la posibilidad de grabar también con las diferentes formas de promoción. Sí, sí. Sí, eso es otra cosa. Cómo se vende es otra cosa, pero cómo se graba es siempre lo mismo. Esto es muy loco, también vuelven los vinilos y ahora se venden los vinilos en... No, porque al ser que se volvió todo tan instantáneo y como dice él, es una plataforma en la que vos no te quedás con el arte, lo escuchás nada más. La gente a la que le gusta realmente tener físicamente eso, lo va a seguir haciendo, es arte, lo va a seguir haciendo, o sea, vas a ir y te vas a comprar el disco. No podríamos haber nombrado hace unos minutos a Flo, el productor de YouTube, o a Quincy Jones de Thriller de Michael Jackson, si no estuviera. Si no estuviera... El disco, los datos en el disco plasmado, no en el vinilo, en el arte de tapa. Hoy por hoy no te enterás, salvo que seas muy fanático y después te metés en internet a leer, pero no sabés quién produjo la canción de quién. Exacto. No, no, no. O no sabés quiénes son los integrantes de la banda, o la... Es muy importante. Anton Corbyn, que le saca... ¿Quién es? Un fotografito alemán, no, holandés, creo que le saca este, a este, a este... Claro, pero yo creo que a los pibes de hoy realmente no les interesa eso. Ellos escuchan, viste, todo muy así, cambió. Ellos enseguida quieren la información. Información en tres líneas. Sí, no, si es muy... Claro, pero eso es lo que me parece a mí particularmente, o sea, siendo crítico y padre, me da la sensación que eso es lo que les falta. Es decir, si a esos, si a los chicos les damos esas bases para que por lo menos las busquen cuando quieran, musicalmente, o culturalmente, o artísticamente van a ser más ricos todavía. Sin duda. Es decir, el mensaje quizás puede ser más que mostrar un culo bailándolo, o guachote voy, que no estoy criticando, ¿eh? Específica de cada padre. Pero es la incorporación de cultura, la incorporación de conocimientos con los padres y con los hijos. Es decir, no tengo duda de que hoy en día Elegante sabe más que su madre quizás. Mis hijos escuchan WOS, o escuchan cualquier cosa, pero también escuchan Alice in Chains. Bueno, porque lo mamaron y digamos, a mí me parece que eso es lo que falta, un poquitito. Pero bueno, Fer, muchísimas gracias. Recuerdo, Estrame Bar, 4 de noviembre, Godoy Cruz 1631, viernes 4 de noviembre, entradas en Ticketek desde hoy. Sí, y bueno, nada, gracias por invitarme. Está muy linda la radio. Gracias, gracias a vos por la confianza. Realmente es muy lindo poder hablar de todo esto. Después te mandamos bien la nota, si la querés. Sí, por supuesto. Y yo ya dije, no sé si voy a estar, pero voy a tratar de ir porque me cae bien la situación. La verdad es que sí. Gracias, muchas gracias, Fer, por estar acá. Los días en Marte, Fernando, estuvo acá. las mañanas de la RZ con un toque distinto.